Otra jornada con récord de contagios en el país. Vamos a ver un poco los números del COVID. 22.039 nuevos casos en todo el país y 199 muertes. 199 personas se murieron por COVID en las últimas 24 horas. Vamos a ver qué ha pasado en Santa Fe y para eso vamos a recorrer a nuestra página web. Recuerden, comienza de nuevo el tiempo en el cual es importante estar informado. santafé.telefe.com En Santa Fe tenemos 1.280 nuevos contagios en todo el territorio provincial. 100 de todos estos casos corresponden a nuestra ciudad y 447 a la ciudad de Rosario, aunque 4 corresponden a otra jurisdicción. Se siguen elevando los números y por esto es que se produjeron los anuncios de los cuales hablábamos hace minutos del presidente. Vamos a repasarlos rápidamente. A ver, son anuncios en principio para las 87 jurisdicciones que están más complicadas. La segunda ola, nuevas medidas, rigen desde el viernes, porque se habló de que regiera a partir de mañana jueves. No, a partir del viernes, sin circulación de 0 a 6, solo esenciales y exceptuados. Esto rige, insistimos, para las jurisdicciones que tienen más riesgo epidemiológico. Que temita, bares y restaurantes al cierre a las 23, pero vamos a esperar a ver qué pasa a nivel provincial, a no desesperarse. Transporte público, y esto rige para el AMBA, esenciales, comunidad educativa y exceptuados. O sea, pueden utilizar el transporte público este grupo. Insistimos, vamos a ver qué pasa en Santa Fe. Las clases presenciales se mantienen, eso sí, ya podemos decirlo porque lo dijo la ministra Cantero, que las clases presenciales se mantienen en Santa Fe, al menos hasta ahora. Los viajes grupales suspendidos en todo el país y se van a cerrar los bingos y casinos. Otra de las medidas que por ahí también lo dijo el presidente. Reuniones sociales quedan prohibidas en domicilios particulares. Las reuniones sociales y en espacios públicos al aire libre, para más de 20 personas están prohibidas. Espacios públicos al aire libre incluso, para más de 20 prohibidas. Deportes suspendidos en lugares cerrados donde se encuentren más de 10 personas. Es decir, los gimnasios van a tener el tope de 10 personas. Bueno, pero hay que ver la implementación a nivel provincial. Un poco un resumen de las medidas que anunció la presidencia de la Nación. También, insistimos con esto, también hizo el apartado de que en aquellas jurisdicciones con mediano riesgo epidemiológico serán los gobernadores los que decidan qué acciones a tomar. A partir de esto se generaron un montón de dudas. Y tenemos muchas preguntas para hacerle a la doctora Ugoldi. Por eso le agradecemos porque es un placer poder hablar con una voz autorizada, como es Andrea en este caso. Andrea, un millón de gracias por atendernos, por recibirnos. Hay muchas preguntas que quiero hacerle. Yo le pido, Andrea, que me conteste las que pueda. No le voy a pedir futurología, pero sí las que pueda. Y la primera de ellas es, no sabemos qué va a pasar en Santa Fe. Las medidas las va a anunciar seguramente el gobernador, mañana o pasado. Pero estas medidas restrictivas sirven. Porque no falta el que dice, ah, el virus no se contagia a la madrugada, no se contagia a la una de la mañana. Y no tiene que ver con eso. ¿Nos puede explicar si esto sirve de verdad para frenar a los contagios? Bueno, buenas noches. En principio es verdad lo que vos decís. Aquí necesitamos la palabra del gobernador para la provincia de Santa Fe. Pero me parece que el país está enfrentando un incremento de casos muy acelerado. Y que se necesitan establecer una serie de medidas que ayuden a frenar esta ola de contagios. Las medidas restrictivas solas no sirven. Esta es la respuesta. Tenés que trabajar con un plan o una integración de propuestas que te ayuden a diagnosticar oportunamente. Por eso no tiene que asustar el número. Pero sí tenemos que poder lograr sostener este nivel de testeos que nos permitan identificar los casos. Y en el caso de la noche, yo siempre marco que no es porque el virus circula a la noche, que este es el imaginario, y no circula en el día. Sino que sobre todo a la noche está vinculado con restringir otras actividades que puedan vincular necesidad del sistema de salud con emergencias, urgencias, guardias y terapia intensiva, como son accidentes de tránsito, consumos problemáticos y también esperemos que se pueda trabajar en pos de disminuir la violencia. Así que esto está vinculado con la respuesta del sistema de salud y el liberar cama crítica que puede ser necesario. En el caso de las medidas de restricción nocturna, impresiona que para enero, que fue un momento con un nivel de contagios más bajo, esta restricción nocturna pudo colaborar algo más allá de que vuelvo a marcar, necesitamos todas las medidas en conjunto para este escenario. Andrea, esta nueva ola de contagios que están creciendo a niveles, bueno, récord, obviamente no lo tuvimos el año pasado, más de 22.000 casos en el país, ¿tiene que ver con las nuevas cepas o es el mismo bichito que nos está afectando de nuevo, que tomó más fuerza o algo por el estilo? ¿A qué se debe esta segunda ola? Bueno, se debe primero para mí a que todos nos relajamos, porque la verdad que volvimos a tener la sensación de que ya había pasado la pandemia y creo que todos nos empezamos a reunir, a encontrar más, a estar al aire libre, que era el verano, las vacaciones, digamos el circular, con menos precaución que lo que hacíamos antes y bueno, está comprobado que cuando uno empieza a licenciar las medidas de protección, los casos aparecen. Todavía no tenemos certeza con respecto a si estas variantes están siendo tan fuertes como en otros países, se están estudiando las variantes y viste que sale la información a nivel nacional de dónde se encuentran estas variantes. Para eso ahora se ha establecido un protocolo muy intensificado, por ejemplo, aquellos que tienen una reinfección precoz antes de los tres meses o aquellos que tienen dos dosis de vacuna, se estudia la variante para ver si existen o no. En algunos casos en los cuales hay una explosión de casos con un perfil de afectación o de riesgo, por ejemplo, internación de adultos jóvenes, es obligatorio que uno pudiera estudiar estas variantes para tener una información. Al momento la preocupación es si esto no está influido por las variantes, ya partimos de un piso muy alto y si estas variantes comienzan a formar parte de la circulación comunitaria, vamos a estar en un número más importante porque la de Manaus, sobre todo, impresiona por lo que se viene refiriendo de otros países, es más contagiosa. O sea que, se lo pregunto de esta manera, Andrea, todo este salto en la cantidad, este pico, salto grande en la cantidad de casos, ¿podría tener que ver con la relajación en Semana Santa? O sea, no tiene que ver con las otras cepas, todavía tienen que venir las otras cepas. No aún, no aún con Semana Santa, porque Semana Santa hace muy poquito que fue, así que en principio algo de las personas que quizá te digo a fines de esta semana pudieran consultar con síntomas va a estar reflejando Semana Santa. Son siempre 14 días para atrás o 7 días para atrás lo que está reflejando esto que pasa. Pero digo también, y vuelvo a marcar, esto es una situación que está reflejando lo que te estaba pasando. Y si uno incrementa el nivel de testeo, ofrece más testeo a personas que tienen síntomas, va a encontrar a más gente. Así que también quiero que veamos el volumen de testeo que se incrementó en el país, que realmente es mucho más alto que el que veníamos trayendo. Entonces, indudablemente al buscar las personas con síntomas, al ofrecer el testeo, la verdad que estamos encontrando los casos. Yo no puedo, todavía no tengo tanta certeza de que estas variantes no estén influyendo. Sí puedo decir que la información oficial nos dice que las variantes se han aislado en determinados lugares, que no se ha encontrado en alguna de estas variantes, sobre todo en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires, vínculo con viajeros. Con lo cual, no se sabe de quién adquirió la persona la variante y eso ya te puede marcar indirectamente que algo de circulación haya. Pero soy cautelosa con respecto a la información oficial. Andrea, algo ya dijo usted recién, pero ahí nunca falta en la mesa alguien que dice nos están metiendo miedo. En realidad los casos aumentan porque aumentan los hisopados. ¿Esto es así? No, porque lo que hay que mirar es la relación de positividad. Es decir, si yo hoy aumento los hisopados, pero sigo con un porcentaje alto de positividad, y esto lo fuimos viendo los que estábamos comunicándonos con los compañeros que vienen hisopando. Y bueno, y en distintos lugares la gente te decía, venimos hisopando y la mayoría son negativos. Luego empezaron a decir, mira, de los que hisopamos, hisopamos 10, son 2 positivos. Y en un determinado momento nos plantearon, bueno, hisopamos 10 y 9 son positivos. Entonces, en el mundo real, en la medida que la gente empezó a consultar y hisoparse, encontramos los casos. Y también convengamos que la gente se cansó y en este hartazgo social o en este humor social, mucha gente que tenía síntomas leves quizá no consultó, porque siguió circulando y pensó que ya no hacía falta consultar. Y por otro lado también, si la gente joven es la que se está infectando, y este es el promedio que tiene Argentina, probablemente el joven que no se sienta tan mal continúe circulando y no consulte o no se haga el hisopado o no se aísle. Así que esto es lo que ocurre y me parece que es un momento interesante, porque más allá de las restricciones nocturnas, es un momento para reflexionar en estas próximas semanas, tratar de bajar un poco las salidas, los vínculos con otros, cuidarse más, porque muchos de los que nos cuidamos un montón el año pasado pudimos llegar a este 2021 sin infectarnos. Doctora, vamos al tema vacunas, a ver si nos puede sacar algunas dudas. Las personas que ya tienen la primera dosis aplicada, ¿se pueden contagiar? ¿Y pueden contagiar a otros? Sí, sí. Por ahora es interesante recordar que las vacunas no tienen un 100% de protección, ninguna vacuna. Digo, es como si vos me preguntás si a alguien le ponemos la vacuna de varicela y la mamá me pregunta si el niño se puede infectar de varicela, la respuesta es sí. En el caso de varicela siempre le explicamos a la mamá que lo que protege la vacuna es para formas complicadas o graves, pero para tener varicela no tiene una protección grande. Así que voy a utilizar ese ejemplo para explicar que en el caso de estas vacunas, quizá para las formas complicadas y graves, la protección es muy, muy alta, pero también hay que conocer que algunas personas, incluso teniendo las dos dosis, pueden tener una complicación y fallecer y es que ocurre en el mundo real. Pero desde el punto de vista de la contagiosidad, las protecciones no son tan altas y uno puede decidir la infección, pero quizá la protección de la vacuna de acuerdo a las características propias de cada individuo, lo que nos ayuda es a moderar la posibilidad de complicaciones, internación y muerte en una alta protección. Ahora, con una dosis puedo enfermar, con dos dosis puedo enfermar, con dos dosis puedo quizá contagiar a otros, eso todavía no está tan claro en algunas de las vacunas, sí con la vacuna de AstraZeneca se encontró que se reduce el 67% de las personas que pueden tener PCR positivas y ser asintomáticas y la vacuna de Pfizer también está mostrando datos ahora con respecto a disminuir la posibilidad de contagio, pero todavía ese hecho no está, por eso aun que uno tenga las dos dosis con esquema completo, se tiene que seguir protegiendo y aun que uno tenga las dos dosis con esquema completo, si uno se expulsa sin protección a otro individuo, se tiene que aislar. Una pregunta tonta, pero ¿se pueden mezclar las vacunas? O sea, si me falta la segunda de la Sputnik, ¿yo me puedo colocar la de AstraZeneca? Digo yo, en general las personas de más edad o personas de riesgo. O sea, ¿se pueden poner la otra como segunda dosis o no? Por ahora no, pero hay un estudio en curso que se está desarrollando con resultados que van a estar para mayo-junio de combinación de vacunas, esto es muy importante en este momento con el escenario de desabastecimiento de vacunas, que está combinando AstraZeneca con Pfizer y que intenta combinar AstraZeneca con Sputnik V, esto sería muy interesante porque si me quedo con una vacuna con menos cantidad pudiera combinarlas. Al día de hoy no son intercambiables, esto también pasa en otras vacunas, yo no puedo cambiar una vacuna, por ejemplo, de meningococo B con una vacuna de meningococo de otra variedad, no son intercambiables, lo mismo la vacuna de BPH. Sin embargo, en este contexto está en curso esta investigación. La única vacuna que les puede llamar la atención a las personas que van a tener un nombre diferente es la vacuna de AstraZeneca, que cuando vino de India tiene el nombre de Covishield y actualmente en la distribución figura como vacuna COVAX, que es la vacuna que se compró por este fondo COVAX internacional para aprovisionar a los países con menos capacidad de negociación, porque es la misma de AstraZeneca. Pero no puedo cambiar un Sputnik con AstraZeneca, ni un Sputnik con Sinopharm, ni una Sinopharm con Sputnik, porque por ahora no son intercambiables. Ya hay un gráfico que muestra las franjas etarias de los contagios y aquellos que tenemos entre 40 y 60, vemos que el pico que corresponde a nosotros está bastante alto y tenemos un poquito de miedo porque todavía no estamos vacunados. ¿Me puede explicar por qué hay muchos contagios entre 40 y 60? Bueno, porque probablemente seamos el grupo productivo y que se moviliza mucho más, entonces estamos saliendo mucho más que las mayores de 60, 70 u 80, que entendieron perfectamente que tenían que aislarse y que no están en la franja productiva. Mientras vos te movilices, comienza a correr tu riesgo, pero si en esta movilización conservo los protocolos y conservo las medidas de autocuidado, la posibilidad de contagio baja mucho. Sí, es importante también recordar que muchos de este grupo etario también vacacionamos, también nos reunimos con amigos y quizá en ese momento de relax y sobre todo en el ámbito familiar o más íntimo, seguramente nos mantuvimos todas las medidas adecuadas. Y esto a uno le pasa cada vez que se entera de que alguien de la familia fue positivo y uno empieza a revisar si en todo momento se cuidó. Y aún los que somos muy obsesivos, entramos a dudar si en algún momento no tuvimos el barbijo puesto o si en algún momento estuvimos muy cerca del otro. Bueno, para pasar en limpio, una cosita que recién hablábamos de los adultos mayores que ya están vacunados. Si en el mismo grupo familiar tengo un joven que acaba de ir a una clandestina y tengo el abuelo de 70, por ejemplo, que ya fue vacunado con una dosis, ¿hay que seguir cuidándolo? Porque por ahí pareciera como que como ya está vacunado, ese chico que vino de una clandestina comparte el mate, por ejemplo. ¿Hay que seguir cuidando a nuestros adultos mayores dentro del grupo familiar? Sí, hay que seguir cuidando a los adultos mayores y a todos los integrantes de la familia, incluso niños, incluso personas que no tengan comorbilidades porque el riesgo de contagio existe. A mí me parece que primero el tema de recordar que la vacuna es una estrategia muy interesante que nos va a acompañar a quizá tener una mejor evolución en este 2021. Pero también puede ser una amenaza en el sentido de que esta falsa protección, de que estoy vacunado, nos lleva a pensar de que no hace falta ya cuidarse. Y esto es un error, como que tampoco nos haga pensar de que no hace falta consultar. Digo, a un vacunado, si yo tengo un cuadro febril, pierdo el olfato o no me siento bien, aunque tenga la vacuna, debo consultar y debo hisoparme, porque la vacuna, vuelvo a marcar, no tiene una protección del 100% y entonces tengo que recordar que tengo una protección, pero que algunos de nosotros no van a responder a la vacuna y probablemente se infecten. Lo último, doctora. Bueno, yo o uno de mis hijos, teníamos síntomas, llamamos al 0800, nos hizo paro y nos dio positivo. Muy bien. A los dos días hago un pico de fiebre de 39 grados que no la puedo bajar con nada. ¿Qué hago? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Bueno, es interesante lo que vos marcás porque me parece que el perfil de este año tiene que ser diferente al año pasado. A mí me parece que del año pasado la experiencia que aprendimos es que no estábamos tan preparados para atender a la distancia y que hay algunas personas que no pudieran manifestar cómo se sentían y que quizá también nosotros no conocíamos tanto la enfermedad. Lo que es interesante es recordar que hay ciertos parámetros de riesgo, ¿cómo es? Aquellos que inician los cuadros con mucha fiebre y con clínica respiratoria tienden a ser más candidatos a tener una complicación respiratoria luego del séptimo día en adelante. Entonces, aquellos que están febriles desde el inicio toman antitérmicos que puede ser ibuprofeno para cetamol, para bajar la temperatura, pero hay que controlarlos más de cerca y al cabo del sexto día, te diría entre el sexto y el séptimo, si persisten febriles y han estado muy febriles, son los candidatos a que tengan que tener una evaluación presencial para tener una evaluación con una placa y un laboratorio. Aquellos que no tienen fiebre, pero que tienen un compromiso importante del Estado General, no se pueden levantar de la cama, tienen una apatía importante, no se alimentan o no pueden tomar líquido, también tienen que consultar y no esperar la evolución de la enfermedad. Y aquellas personas que ya se sienten fatigados de entrada, es decir, que no les alcanza el aire, que no respiran bien, también tienen que consultar. Entonces, el año pasado dijimos mucho, quédate en casa, pero este año me parece que hay que trabajar con los mensajes de cuáles son las pautas de alarma, como fiebre que persiste, un decaimiento importante, una tos persistente que no cede, sensación de falta de aire, no importa en qué día de la evolución estoy, debo consultar porque ahora estamos preparados en las guardias con equipo de protección personal, la mayoría del equipo de salud tiene la vacuna y tiene claro cómo controlar y cómo evaluar a estos pacientes. Entonces, no hay que quedarse en casa porque esto también complica o incrementa el riesgo de complicaciones y de llegar tarde a la consulta. Doctora Andrea Uboldi, asesora del Ministerio de Salud de la provincia, hace usted tremendamente amable y clara con información que en este momento es importante que la gente tenga. Muchas gracias. No, me encantó lo de tremendamente. Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, mi mensaje es, cada uno de nosotros aprendió cómo cuidarse, solamente hicimos un cambio en las superficies por la ventilación cruzada. Es súper importante que en estas semanas restringamos al máximo nuestras salidas innecesarias y que nos quedemos en casa los que podemos y algunos tengan que salir a trabajar o puedan hacer un cambio con algún teletrabajo. Sería interesante respetar los protocolos y lograr que la vacunación vaya a mayor velocidad y que empecemos a bajar un poco esta curva porque entramos en el otoño, que es un momento complicado para patología respiratoria. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Gracias.